de apoyo en los momentos difíciles, estamos de vuelta acá, estamos de vuelta, somos la bacteria resistente del diario a levantar la pelota el equipo, de ahí le puro, saca la pelota de Fusel Sporting, la vuelve a recuperar levanta en centro el cabezazo en el área y puede estar, gol, a ver si es gol o no gol, gol de la luz, se quedó defensor, gol, gol, el equipo de aire puro, la luz amigas y amigos un centro que parecía no tener mayores pretensiones, pero aquí no me parece que se le resbala la pelota rebota amigas y amigos y la pelota se mete como perico por su casa, el número 3 del equipo de la luz, amigas y amigos, a Dula, la pelota venía al segundo palo, no llegó nadie, no llegó el arquero, nos sorprendió a todos, no sabíamos si gritarlo, no, el cabezazo del jugador del equipo, González y de atrás se metió como empujándola ahí para asegurar el gol, el jugador Padula, amigas y amigos, cuando estamos en 30 minutos del primer tiempo, se adelanta el score la luz, la luz 1, defensor Sporting 0. El cabezazo fue de Diego González y cuando la pelota se metía, entró de atrás Padula para asegurarla, no, obviamente, porque Dufour estaba totalmente despavorido, bueno, despavorido como quedamos nosotros, porque no pensamos que podía venir un gol de esta manera, de esta clase, de esta magnitud, el profesionalismo, vas a ganar el equipo de Airepuros. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Así va a ser el partido, viene para Cabrera, Cabrera se dio para Valiente, Valiente para Cabrera, toca la pelota el equipo Violeta y avanza Defensor Sporting, 67 minutos de juego, toca la pelota el equipo Violeta, enganchó con la pelota por el medio campo el jugador Elisari, la figura del equipo defensor, Elisari, va hacia el medio, tocan la pelota, van por el centro izquierdo, van a levantar centro, levantan centro, puede estar en el área, puede estar, puede estar, puede estar, está, gol, 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 de Defensor Sporting Club Duarte, Duarte y Valiente, amigas, amigos, un escribaz de hombre ahí, no sé si fue Valiente o Duarte, creo que fue Valiente, la pelota bien servida el área y Valiente la empuja, se manda como pelico por su casa y en definitiva fue Valiente, está Duarte atrás pero fue Valiente el que la empujó, Duarte se la baja, Valiente la empuja, de zurda, al fondo de las piolas, en el arco de las canchetas de fútbol 5, ahí la bajó Duarte, se la dio Valiente y Valiente dijo, tomé, bueno, gol, gol de Defensor Sporting. Hola, hola, Defensor Sporting que la venía peleando en todo este segundo tiempo, el de Valiente, que fue Valiente entre el área y el de Manuel Guardar. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.com.ar Amigas, amigos, uno a uno el partido, en el Parque Palermo, corazón del Parque Valle, ahí Valiente se hizo, Valiente, el chiquitín, el más chiquitín, la manda a guardar. Amigas, amigos, uno a uno el partido,